Un nuevo video de mi polvo a su mesa. Hoy vamos a cocinar algo muy sabroso, caldo de camarones. Y para eso vamos a necesitar un kilo de camarones, epazote, cebollita, cuatro limones, un kilo de chile ancho, guajillo, guajillo delgado y un poco de costeña. Yo ya me adelanté un poco, ya lo desvené, ya nomás voy a desvenar estos, miren. Y ya está hirviendo mi agua. Ya está hirviendo, le voy a poner el chile. Y vamos a necesitar también tres ajos, cominos, un cuadrito de caldo de pollo, sal de mar o blanca y normal. Y ya nos vamos a curar hacer nuestro rico caldo de camarones. Hago bien para ponerlo ahí en esta olla que ya está hirviendo en esta cacerola. Para que comience a hirvirse. Ya está nuestro guajillo, la mano falta muy poquito. Y ya lo vamos a bajar, en unos minutos más. El guajillo, nuestros chiles, todos los que les pusimos, los tres chiles, vamos a echarle a guajillo. Para que rápido se enfríe, porque caliente, no sabe bueno. Aquí le caliente, luego moverlo como que no pierde. Y ya vamos tres veces que le cambiamos el agua. Y vamos a la última. Ya vamos a echarle a nuestra licuadora lo que vamos a ocupar. Un poco de cebolla. Cominos una cucharita o al gusto. Sal de mar. Un poquito. Y ya le vamos a poner nuestro chile. Que muera. Mientras vamos a picar la cebolla para ponerla a nuestra olla. Y ya vamos a echarle a nuestra licuadora lo que vamos a echarle a nuestra licuadora. Y ya vamos a echarle a nuestra licuadora lo que vamos a echarle a nuestra licuadora lo que vamos a echarle a nuestra licuadora. Y ya vamos a echarle a nuestra licuadora lo que 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 vamos a e y dejamos que ir y seguimos con nuestro caldo de tomate la cebolla para nuestro caldo ya acabamos de picar esta cebollita y le vamos a picar a estos limoncitos ya mientras que nuestro caldo ya va a hervir ahí para ponerle nuestros camarones también y ahora le vamos a poner nuestros camarones ya tiene su pasote y ya tiene todo ahí van a ver que sabroso nos va a quedar nuestro caldo de camarones ya me equivoqué pero son camarones ese día hicimos caldo de pescado también nos salió muy sabroso los vamos a dejar que hiervan para que se cuezan bien ya miren, ya quedó nuestro caldo de camarones bien sabroso tiene que quedarse como media hora cociendo el camarón para que salga bien cocidito porque si no nos queda crudo y nos vaya este daño de que está crudo para probar nuestro rico caldo de camarones yo molé ayer siempre muelo para dos o tres días entonces ya no me voy agarrando mis tortillas porque está bien vamos a preparar nuestro caldo de camarones vamos a ponerle cebollita al gusto vamos a ponerle cebollita al gusto a mi al gusto vamos a probarlo que tal nos quedó mmmm está muy bueno también sabroso el camarón bien bueno tiene muy buen sabor nos quedó bien bueno como si bueno y llegó el tiempo ya acabamos nuestro caldo de camarón espero el video les haya gustado no olviden de suscribirse de mi pueblo a su mesa nos vemos hasta otro próximo video adiós